De la música en vivo, amigos los tercos, les enviamos esta cumbiona que lleva por nombre ¡Me gustas todas! ¡Me gustas todas! Toda, 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 me gustas toda, 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 me gustan tu pelo, tus ojos, tu cara, tus labios, tus manos, tus brazos y piernas Toda, me gustas toda, 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 me gustas toda, 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 por eso te quiero, por eso te amo Porque eres tan linda, porque eres muy buena Toda, me gustas toda, 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 me gustas toda, 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 me gustas toda, 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 me gustas cuando mueves la cadera Al ritmo de la cumbia cuando bailamos juntos Y me gustas toda, 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 me gustas toda, 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 por eso te quiero, por eso te amo Porque eres tan linda, porque eres tan linda, porque eres muy buena Toda, me gustas toda, 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 toda, me Esta es toda, toda, toda